Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha criticado a Naciones Unidas por tener lo que ha calificado de una absurda obsesión con Israel. Una acusación que el organismo ha negado, asegurando actuar de forma imparcial ante el conflicto del país con Palestina. Netanyahu descalificó la actuación de la ONU durante una conferencia de prensa en la que compareció junto al secretario general de la organización, Antonio Guterres, quien se encuentra en viaje oficial de tres días en los territorios de Israel y Palestina. La visita tiene el objetivo de reanudar las estancadas conversaciones de paz, así como tratar otros asuntos regionales. Israel lleva acusando desde hace tiempo a cuerpos de la ONU, como la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos, de favorecer a la causa palestina. En este sentido, el primer ministro israelí apuntó que Naciones Unidas no ha logrado proporcionar un entorno de paz y seguridad en la región. Guterres, por su parte, ha asegurado que el organismo actúa de forma imparcial. Los Estados miembros son Estados soberanos, definen sus posiciones en base a sus intereses, sus valores, sus convicciones. Como secretario general de Naciones Unidas, creo que es mi deber ser, simultáneamente, un intermediario honesto y un mensajero por la paz. Y ser un intermediario honesto significa ser imparcial. Ser un intermediario honesto significa que todos los países sean tratados con igualdad. Estos modos los niveles先生, los sectores con igualdad.